¡Hey! ¿Qué pasa con los curadas? Aquí Albalabla en Minecraft y estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos en el servidor Hypixel... No, The Hive, perdón. Y estamos en Arcade y vamos a probar un nuevo mili-juego que en verdad no sé cuánto tiempo lleva sacado, pero bueno, yo no lo he jugado todavía. Y lo voy a probar aquí con vosotros, se llama Gravity y bueno, pues vamos a ver de qué va. Así que bueno, pues antes de nada, como siempre, voy a mandar unos saludillos y bueno, pues vamos a empezar. El primer saludo es para LuquitaTV, hola. Siguiente saludo para JuanGamerPro, para la pvp, para amigos, saludos para ti también. Otro saludazo para JoséGamerPro507, otro saludo para PedroXD, y otro saludo para JoaYT, o sea, YouTube. Y bueno, pues un saludo para todos vosotros, un abrazo y bueno, pues vamos a empezar con el minijuego. Vale, vale, de parkour el minijuego, bien, aquí empezamos. Vale, hay que llegar de arriba del mapa, hacia abajo, sin morir. Vale, a ver. ¿Qué hay que hacer? Bienvenidos a... no, no se ve así. Vale, tengo que caer en agua para sobrevivir. Si muero, me teletransportan arriba. Vale, pues... ah, vale, aquí, aquí. Aquí hay que ponerse. Vale, es como un waterdrop. Y me parece que... Por aquí... Vale, eso no lo sabía. Vale, vale, ya sé cómo va el minijuego. Ya lo pillo, ya lo pillo. Vale, pues nada. Con lo bien que se me da mi... Vale, creo que voy a tener que caer en la diana. Vale, quito los jugadores porque va a ser mejor. ¿Caigo en el agua? Bien. ¿Y ahora qué? ¿Al portal? Eh, vale. Vale, es la primera vez que juego. Hay que decir eso. ¡Ay! Que está ahí en el centro la tubería. Vale, caigo. Perfecto. Ah, que vaya para abajo. Pues nada, aquí estamos. Vale, pues... Para ser la primera no me está yendo tan mal. Vale, el agua está para este ladito. Perfecto, perfecto. Venga. No. Vale, llevo ocho muertes. Ahí, es que me quedo ahí. Al borde. Ahora. ¿Por dónde salgo? Por aquí. Y el portal está... ¿Dónde está el portal? Ah, aquí, aquí. Vale. Ahí ponía tip, pero bueno. Ya da igual. Eh, ¿cómo, cómo, cómo? Yo puedo... A ver, tip. Tío, eso ya lo sabía. Sabía que tenía que usar los enline blocks. Pero una cosa es como... Vale, no. Uy. Puedo caer aquí. Me hago daño, pero... Vale, nada. Pues... Vale, aquí ya me he quedado un poco... Ahora. Y... Casi. Vale, y no paso de los enline blocks, eh. Vale, me molesta un poco el chat. Vale, perfecto. Venga. Me hago pupita. No, no llego, no llego. Vamos. ¿Llego? Sí, sí llego. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Pues nada. Eh, eh, eh. Eh, lo he conseguido, eh. Perfecto. Pues nada. No ha estado mal para ser el primer intento. Ahora vamos a por el segundo. Y a ver qué tal. Vale, me quito a los jugadores. Y a ver. Vale. No sabía cómo iba. Está hacia este lado, creo recordar. No, está hacia este. Para. Por aquí. Oh, no llego. Tío, si me lo sabía yo. Uh, me he quedado un corazón. Casi. Bueno, aquí. Uh, esto es de música. A ver, pasamos aquí por medio. Vale, pues no pasamos. Uh. Mola este mapa. Si no fuese porque me está costando un poquito. Venga ya, ¿cómo puedo morir así tan seguido? Uh, uh, uh. Perfecto. Salimos. Y por ahora nadie está el primero. Llevamos dos mapas de cinco. Y vale. Bueno, este ha sido bastante... ¿Qué pasó ahí? ¿Que me he hecho daño? ¿Hola? Bueno, da igual. Lo importante es que ya vamos a por el cuarto. Meteoritos. Vale, este... Tiene que haber... A ver, si no muero, quizás. Pero solo quizás. Me resulte más fácil y perfecto. Vale, pues... Después de todo, tampoco me está costando tanto. A ver si soy capaz de llegar primera. Que va a ser difícil. Porque yo soy muy mala. Pero bueno. Uh, he pasado justo por ahí. No me lo creo. Vale. Esto va a ser imposible. Pero este... ¿Qué me cuentas? Que he estado a puntito. Por aquí. Vale, me ha quedado un poco. Ya ha llegado uno primero. Primera no llegamos. Pero un poquito... Menos sí. Me cago en el hielo. Es que el hielo se ve como transparentoso y me lío. Uy, casi. Vale. Pues nada. Uf. Me está costando... Bastante. A ver. Vengo... Por aquí. O quizás tengo que cambiar el recorrido. No, este está bien. No. Es que me quedo a punto. Perfecto. ¿Dónde está? Tengo que... Quedar tercera. Rápido. Rápido. No me puedo adelantar nadie. Venga. Quedo tercera. No. Me queda uno. Ah, sí. He terminado. He terminado. He quedado tercera. He quedado tercera. Segundo intento que hago... Oh, perfecto. Perfecto. Con lo bien que se me da en el parkour, por favor. ¿Puedo volar? Sí, puedo volar. Pero lo voy a seguir intentando. A ver. Voy a ver en qué otras partes había agua de aquí. En el centro. Cogiendo por aquí se podía... Bueno. La cosa es que de ahí a aquí... No sé yo si se llega muy fácilmente, pero bueno. Bueno, ya está el top 5. He quedado tercera y yo con eso ya estoy contentísima. Vale, ha ganado un león. Pero yo he quedado tercera y... Pues eso... Yo ya estoy satisfecha. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad. Y bueno, pues... Ya habéis visto de qué va el minijuego. Si os gusta, pues decidmelo para que lo grabe más. Para que lo grabe menos. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!